Hola, ¿qué te parece si construimos el futuro de la comunidad entre todos? La Junta de Castilla y León desarrolla un modelo de gobierno abierto en el que el protagonista eres tú, con tu participación directa en la vida política. Cada día, con tus ideas, tus aportaciones. Gobierno abierto es transparencia, participación, colaboración. Te esperamos en jcyl.es y en las redes sociales. Gobierno abierto. Junta de Castilla y León. ¡Gracias!